¿Jure usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad tal como establece las normas del Código Penal vigente, tanto en su articulado original como en sus anexos publicados a posteriori, jure usted... ¡Taxi! Oye, hey, 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 vamos por otro, mírala yo. Pero bueno, ¿se ha dado cuenta usted lo colgada que está la peña? Pues no hago así con la mano para pedir el taxi y va al aguacil y me pide juramento. Pero ¿usted ha jurado o no ha jurado? ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡O hago desalojar el taxi! ¡Bienvenidos a la hora de José Mota! ¡Hombre, Leo, tío! ¿Cómo está el campeón? ¡Qué alegría verte! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal estás? Yo bien, ¿y tú? Vaya, un poquito apurado. Un poquito de dinero. Tenía un problemilla a 1.500 euros que me han venido de la factura del taller. Ya sabes cómo es esta cosa. Claro. Ábrete de aquí ya, pero ahora mismo. Espera un momento, me está entrando una llamada. Sí, disculpa, disculpa. Sí, sí, sí. Sí, soy yo. Sí. Espera, no me cuelgues. Mi suegro, tío, acaba de tener un accidente haciendo aguas bravas. Lo siento, lo siento muchísimo. ¿Cómo está? No sabía yo. Sí, Hospital Nuestra Señora del Pañuelo. Servidor. No me suena nada. Vale. No me suena. Voy para allá. Venga, hasta ahora. Oye, José, no sé qué es el momento, pero José, lo de los 1.500 euros, ¿eh? Lo tienes ayer, tío. Oye, de verdad. Escúchame, o te llamo o me llamas, ¿vale? No hay ningún problema, vale. Venga, chao. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Venga, chao. Chao. Ni tengo suegro, ni estoy casado, ni existe ningún hospital que se llame Nuestra Señora del Pañuelo Servidor. Estamos hablando de 1.500 euros, que no van a ningún lado, pero precisamente por eso, porque como no van a ningún lado, se quedan aquí, en el bolsillo de padre, y no pasa nada. Ahí, porque hay dos clases de tontos, el que deja el dinero y el que lo devuelve. Por lo menos yo he mentido de frente. Hay otras mentiras que son peor, las que son disfrazadas. No, no me lo pare. ¿Tienes ficha o algo? No es necesario. ¿Me permite un segundito? Hace falta ser Golfo y Cierra Bares para llegar a disfrazarse y robar un coche. Aparca. ¿Eh? Aparca. Ah, sí. ¿Tiene ficha o algo? No, lo que sí llevo es gorra. Golfo Cierra Bares. Cariño, qué locura, por Dios. ¿Te ha gustado mi vida? Mucho. ¿Os dais cuenta? Hay verdades que, además de ser verdad, son ciertas, como esta. No hay nada más que fijarse y poner oído. Cariño. Cariño. ¿Se conoce que se ha ido a por tabaco? ¿Un cigarrito? Caballero, aquí no se puede fumar, que esto es un hospital. ¿Cómo que no se puede fumar? ¿Que no se puede fumar de qué? Si estoy en mi casa. Pero eso era en el esquez de antes. Este de ahora pasa en un hospital. Don Ramiro Gómez. A quirófano. Bienvenido a quirófano Mati. Ha elegido operarse usted mismo en el quirófano número 5. Por favor, desplácese desde la camilla de transporte a la mesa de operaciones. Administrese la epidural. Pinche entre las vértebras lumbares. Ahora busque el bisturí que está depositado en la bandeja trasera. Pratíquese una incisión de 5 centímetros en el abdomen. Extraiga el órgano y depósítelo en la cubeta. Atención. Se está usted perdiendo a sí mismo. Fibrilación auricular. Acérquese al carro de paradas y aplíquese las palas a 200. Sigue fibrilando. Aumente a 300. Luche, por favor. No se pierda. Rápido. Epinefrina 100 unidades. Buen trabajo. Su operación ha terminado. Gracias por confiar en quirófano Mati. Hay una pastilla. Hay una pastilla. Pero bueno, ¿pero qué hace? ¿Está usted loco? Se está automedicando. ¿Cómo que no se está viendo ahí las pastillas? Es que de verdad, ¿no sabe lo peligroso que es eso? Qué responsabilidad, de verdad. Es que... A ver... Oye, que la gente aquí se está automedicando. Señores, por favor, la cuenta. No, no, muchísimas gracias. Yo particularmente estoy lleno. No, a lo mejor no me he explicado bien. Me refiero que les traigo la cuenta. No, sí. Muchísimas gracias. Yo es que no puedo más. Yo no sé tú. No, a mí no me cabe ni un alfiler. No, no, no. Muchas gracias. Se lo repetiré otra vez. Es que les traigo la cuenta. No, no, sí, ya hemos entendido. Pero es que entre el primero que ha sido la lenteja, es un perolón de miedo. El solomillo, luego la ensalada. Los aliños, tejas, postre, el gofle. La fruta suiza. Fruta, bueno. Particularmente ya le digo que no nos cabe nada más. Pero es que ni una... Tengo la tripa como un costal. O sea, agradezca de verdad al chef, de nuestra parte, el detalle. Como si lo hubiésemos tomado. De verdad, gracias. Lo dirá el encargado de que tome las medidas oportunas. Gracias. Y lo que está ahí dice... Oh, por cierto, quiero... Son las cuatro que tenemos que irnos, que tenemos reunión. Ya. Oye, por cierto, qué pesada es la gente. He dicho tres veces o cuatro no a la cuenta, no a la cuenta. Y el tío venga y... Perdónen, el encargado insiste. La cuenta. Bueno, si no hay más remedio. Por favor, a medias. No, no, no. Insisto, José, a medias, por favor. Que sí, hombre. Está bien. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Santiago Segura. Blasa Jiménez. Santiago Segura, yo en la plaza. La trama al descubierto. La gente dice que es un montaje. Bueno, llama a la X. Aquí, en breves momentos. ¡La cámara, la cámara, la cámara, la cámara! ¡No, el micro, no! Por favor. Seguimos aquí, en Historia Directo. Qué difícil, ¿verdad? Resulta saber quién nos dice la verdad hoy día. No ocurría, sin embargo, lo mismo en el año 1478. Se estrenaba la Inquisición Española y ellos sí que sabían sacar al ciudadano la verdad y nada más que la verdad. Nos vamos en directo hasta esa fecha con Carlos Robledo, que nos va a informar en directo. Efectivamente, aquí sí que se pilla rápidamente a los mentirosos. Pero no solo a los mentirosos, porque en estas mazmorras de la recién inaugurada Inquisición ya hay todo tipo de personas que esperan pacientemente su turno a ser torturados. Hay herejes, magos, brujos, incluso blasfemos. Aquí, por ejemplo, este señor, este caballero, ¿de qué está acusado usted? De herejía, de herejía en grado sumo, vamos, pero debo aquí de las 8 de la mañana y en un triste latigazo. Una vergüenza, hombre, eso es una vergüenza. Pero no le dicen nada, le dan ninguna vergüenza. ¡Nada! ¿Qué van a decir? Viene a lo mejor uno con un hierro candente, te da aquí un poquillo la nomada, pero ya estás, esos son migajos. Antes de llegados te partían las piernas, te insultaban, te ofendían, pero es que ahora nada. No nos dan explicaciones de ningún tipo de... Aquí la crispación es grande. Vamos a acercarnos a ese verdugo, a ver si nos pueden dar una explicación del porqué de este retraso. Por favor, si pudiera atendernos un momento. Es para historia directa. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Pido encarecidamente o no doy ni un triste latigazo, ¿eh? Perdón, perdón. Venga. Si la gente se está quejando. Si la gente se está quejando, yo lo entiendo con razón, ¿eh? Porque, claro, la Inquisición ha reducido plantilla y me ha dejado a mí más trabajo del que yo puedo dar. Yo no puedo estar en el ajo y en la taja, lo tenéis que entender. Estoy torturando según puedo, ¿eh? Bueno, este es el aparato estrella de la Inquisición, que es la tabla jabonera. Este sirve para estirar y dar de sí al hereje, ¿eh? O sea, estira los cuerpos. Sí, señor. Por ejemplo, por curiosidad, ¿este hombre cuánto medía antes? Alrededor de 1,15. ¿Y ahora? Está en 1,80. O sea, que igual que antes. 1,15. ¿Ahora? 1,80. ¿Podría hacernos una demostración? ¿En directo? ¿Ahora? Hay que reiniciar el aparato. Adelante. Vamos, estáis viniendo abajo con los aullidos, ¿eh? Venga, vamos, campeón. Vamos a por ese 1,92. Ahí ya lo tengo. Esto realmente es fantástico. Todo el mundo debería probarlo al menos una vez. Una cosa, señor Verdugo. Para las personas que nos están viendo y que desean tener esta tabla de tortura en su casa, ¿cómo pueden...? Bueno, en primer lugar, decirles que hay mucha imitación, pero la auténtica... Fenderlander Sorder es única. Solamente tiene que llamar al teléfono que aparece en pantalla. Fenderlander Sorder. Tortúrese como siempre ha soñado. Vamos a concluir. ¿Qué recomendación le haría a todos los herejes? ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Es que no doy ni un insulto ni un latigazo. ¡Oí va, oí va! ¡Qué rico! ¡He chupado, he chupado! ¡Para mí, para mí! Bueno, quisiera decir alguna cosa para terminar. A los herejes, blasfemos, brujos, magos, que nos estés escuchando en su casa en estos momentos. Pues nada, al hereje decirle que no sea tonto y venga a un taller profesional de la tortura, que es este, como lo hagan, de 25 países, y que estamos torturando desde el primer momento en que entran. El trato aquí es excepcional. Es decir, estamos dando bofetones en el cielo la boca. Compañeros, como han visto aquí, la alegría, el júbilo, es desbordante y contagioso. A mí, ¿me estás hablando a mí? Dices tú de Mili. ¿A mí me vas a hablar tú de Mili? Es a mí, pero tú me vas a hablar a mí. Dices tú de Mili. ¿Yo? ¿De verdad dices tú de Mili? No, 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 no. ¿Qué es esto de Mili? Mili era el que me pegué yo en Jaén. Me destinó en Jaén. Conocí a un nuevo oficial de artillería y como yo sabía que yo era de Madrid, pues resulta que el hombre me recomendó a Madrid y me trajo a campamento. No sabes tú lo bien que lo pasé yo. ¿Qué pasaba? Que hacía de todo. Hasta tocaba la corneta, iba la banda de música, que estaban ahí. Yo hacía de todo. El encuentro amarillo era yo. El encuentro amarillo era yo allí en el cuartel. Para hacerme un examen de corneta y no veas. Y luego con el ramón. Igual que Semana Santa. ¡Pum! 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 ¡Marrón! Sin pecado concebida. Espera, me acuso de que soy un mentiroso. Eso está muy feo, hijo. No deberías mentir. El mayor tesoro de un hombre es su sinceridad. Que es una broma. Bueno, eso me consuela. Ser un mentiroso es una cosa muy fea. ¿De qué te quieres confesar? De que miento mucho, padre. Pero si me has dicho que era una broma. No. Era una broma que era una broma. Soy muy mentiroso mucho. Pero hijo, no se puede ir así por la vida mintiendo de esa manera. Que es otra broma. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eres un mentiroso o no eres un mentiroso? No. No miento nunca, padre. Nunca. Bueno. Entonces, ¿cuál es tu pecado? Que miento constantemente. Pero si me has dicho que era una broma. Es que lo que he dicho era mentira. Mira. Te vas a ir a casa. Vas a rezar cinco padres nuestros. Seis Ave María. Y te das dos cabezazos contra la pared. Pero bien fuerte. ¿Eh? ¿Sí o qué? Hala, hijo. Andando. Ya te puedes ir. A mí me la vas a dar, ¿listo? A Pepe el carpintero. Anda. Dices tú de Mili. Me alistaron en el regimiento número doce de caballería. Lo primero que hice, hablar con el furriel. Y el furriel estaba en la compañía de destinos y me enchufó en cuadras. Aquello sí que era un chollo. Una vez que... Camarero, por favor. Buen, monsieur. ¿Me puede traer la cuenta? Por supuesto. ¿Qué tal encontró el señor la merluza? Ah, muy bien. Muchas gracias. Se lo decía porque es una merluza fresca traída de Santander. Ha venido por Marsella. Tiene los mejores ingredientes. Seguro que sí. Además, la cocina, hemos empleado a los mejores para que la cocinaran. ¿Le importaría dejarnos un momento a la señorita y a mí? Por supuesto, monsieur. Gracias. Cariño, ha sido una velada preciosa. He mantenido contigo esta noche una de las conversaciones más interesantes que he tenido en mi vida. Mentirusco, gordo, atado con piedra. No hemos hablado nada. Se ha limitado a comer desde que ha llegado, hincándole el diente al filete. Que no os podéis hacer una idea. Igual que un caimán en Miami. Le he calculado una presión de 3.000 kilos por incisivo. Estamos hablando de algo peligroso. Vamos, meto la mano en el plato y me manca la muñeca. Pero bueno, aquí lo importante es el reboce. El de después. Y si para eso hay que aguantar, se aguanta. Y mentir se miente, que es lo que hacemos todos los tíos. Cari, ¿y si damos una vuelta por ahí? ¿Por ahí? Sí. Por ahí, ¿no? Cuidado con el tema por ahí que me lo conozco. Es estar toda la noche dando vueltas como vaca sin cencerro, echar el jornal y no cobrarlo. Aquí se imponen mentiras de emergencia ya. El gas. Dios mío, me acabo de acordar que me he dejado el gas encendido en casa. ¿El gas? El gas, me lo dejo encendido. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos, apago y... Bueno, con la... Pero si hace un rato me has dicho que todo en tu casa era eléctrico, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí o qué? Sí, creo que sí. Me he caído con todo el equipo ahora mismo. Me queda menos honra que un gato asomao a una orza. Y esto me pasa por mentir. Que decir la verdad. Se dice la verdad y ya está. Y ya está. Mira, mi amor. Es que no quiero andarme con rodeos. Estoy como loco por hacerte el amor. Me sorprende que seas tan directo. Pero me gusta. La de peonás que me podía haber ahorrado antes. Bueno, pues vamos con la verdad. Adelante. Tengo un dolor. Aquí en la taba. Del andamio que no te puedes ni hacer una idea. Pero... Pero tú no eres abogado. Abogado. Abogado de causas perdidas. La carrera al galgo. La carrera al galgo. Camarero, por favor, el siguiente sketch. ¡Bien! 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 Y esa farsa, y ese engaño, y esa media verdad, y ese cuento, y ese embuste, y esa bola, bien contar, y ese fraude, y ese enredo, y esa burla, bien esa era, y ese pegotazo que te tira, sin que se te note que es mentira. Casi nada, que es bonita una trola, cuando se cuenta con arte, que la mentira española, siempre ha sido un estandarte, que bonita es una trola, con sus trampas y su guiño, con sus treta y sus rollos, sus argucias, sus embrollos, su chisme y sus artificios, es el deporte nacional. ¿Marta? Sí, mira, es que estoy viendo un anuncio tuyo en el periódico. Eres tú, ¿verdad? Ajá. La foto es real, ¿verdad? Oye, ¿cuáles son tus tarifas? 300 euros como mínimo. Muy bien. ¿En cuánto tiempo podrías estar en casa? Sobre media hora. Muy bien. Te paso mi dirección. ¿Va? ¿Sí? Soy Marta, hola. ¿Marta? Marta. Usted me ha llamado por teléfono. ¿Cómo Marta? Marta, la del anuncio. Marta, Marta. Espera un momento. Me parece que hay un error. Se debe de haber... No, soy Marta, la del anuncio, que me ha llamado para que venga y aquí vengo. Marta. Vamos a ver, caballero, me parece que hay un error. Quiero decir, efectivamente yo he contratado un servicio, pero es que la foto no tiene nada que ver. La foto es una cosa orientativa, es de hace muchos años, todos cambiamos. Vamos a ver, ¿cómo que cambiamos? ¿Tiene el pelo? El pelo es que ahora lo llevo más cuerpito. Gigote la... Estoy... Mire, me voy a desnudar de momento. ¿Cómo? Dígame dónde está el dormitor. Espera un momento, por favor. Espera un momento. No, no, no. Es que no me interesa. Ya le digo que la foto nada tiene que ver. Pero mira qué maravilla. Ya, pero es que no me interesa. Vale, vale. No le interesa, pues ya está. Si no le interesa, está usted en su pleno derecho. Pero sepa que yo he venido hasta aquí y tengo que cobrar 300 euros por un servicio completo. Perdón, ¿cómo dice? 300 euros por un servicio completo. 300 euros. 300 euros. Pero voy a pagar un servicio que no contrato. Que no me va a pagar usted. No voy a pagar un servicio que no contrato. Pues ahora mismo voy a la policía y... Espera un momento, espera un momento. Habrá que arreglarlo de alguna manera. Desde luego yo... ¿Una solución quiere? Tengo la solución. Me ha venido usted al pelo. Fíjese, precisamente me queda de ayer una póliza, ¿eh? Un seguro de vida, una póliza que usted firmando va a tener un montón de años de tranquilidad y ya en vez de tirar el dinero, pues lo invierte en un seguro. De mis 300 euros. Me firma aquí. Y le mandaremos toda la documentación por correo. Así que muchas gracias, caballero. Ha sido un placer. Que no me interesa... Hola, soy Marta. Perdona, cariño, pero es que me he retrasado un poquito, ¿sabes? Uy, ¿estabas impaciente? Tranquilo, que ya estoy aquí. ¿Y la pasta? Ah, por cierto, que me he enterado que hay uno de estos, ¿cómo se llaman? Agentes de seguros, que se está haciendo pasar por prostituta para vender pólizas o algo así. Cariño, la gente está loca. Oye, ¿por qué no te sientas aquí? Ponemos la tele. En capítulos anteriores... Un hombre y su vara. Su gallina psicópata y su vara. Su gorrino Bernardo Poe y su vara. Su mosca perrera y su vara. Sus trucos y su vara. Sus fans y su vara. Sufí a crujir vivos. ¡Vamos! Capítulo quinto. Los enterados de la cumbre de Kioto. Y lo que le estaba diciendo, señor Perito, es que es una pena lo de la siembra. A ver si está. Que hemos sembrado este año y están los campos que esto es un secarral y mala pinta tiene. Que no nos habías pasado esto nunca. Y es la preocupación. No está en lo que te digo. Y claro, está la gente asustada. Lo que le estoy diciendo, Eladio, es que si se le ha arruinado la cosecha es por culpa de la capa del ozono. Lo que pasa es que como está desapareciendo por culpa de la contaminación, pues la tierra se seca, se calienta y por eso se le arruina la cosecha. Parece que mueven pocas fichas. A ver si me comprendes. Quiero decir que algo habrá que hacer. Bueno, se han hecho cosas. ¿Qué se ha hecho? Se firmó un acuerdo que se llama el protocolo de Kioto. Lo firmaron los líderes del mundo, algunos sí, otros no, pero la verdad es que nadie lo cumple. ¿Y dónde están ahora? Pues ahora están reunidos todos los líderes del mundo en Bruselas, precisamente. ¿Bruselas? Bruselas, para hablar de esto. Y dice usted que no hacen nada. No hacen nada, ¿no? Sí, hombre, sí. ¿Y para dónde queda eso? ¿Bruselas? Sí. Sí, hombre. Está un poquito lejos de aquí. Pero señale, ¿hacia dónde? Pues, yo qué sé, todo recto. ¿Hacia allá? Sí. Aguarde un momento, no tardo nada. He, 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 he. Sí. ¡Llega! ¡El tío, la vara! ¡Oberta, la vara! ¡Subir a crujir vivo! Caballeros, por favor No hemos venido aquí a discutir intereses de nuestro país Está en juego el futuro de nuestro planeta El futuro de nuestros hijos ¿Qué es lo que me gusta a mí? Variar olivas, ¿por qué? Me gusta variar olivas Porque es un trabajo De equipo Los pactos donde vivimos son comunales, son comunales ¿Me habéis oído? Comunales Y si la oveja de uno hace caca en la linde del otro Esa oveja de uno y el dueño Quitan la caca de la linde del otro Y no al contrario No es más limpio el que más limpia Sino el que menos es su Se os han dado mil oportunidades para firmar el tratado de quietos Y no lo habéis hecho No lo habéis hecho ¿Por qué? Porque sois cazurros Con traje de los domingos Y no habéis entendido El poder del lenguaje de la pluma Y el único lenguaje que vais a entender a partir de ahora Es el de la vara afilada Que esto corta el aire No os podéis imaginar lo que lleva esto Veneno amasado Bien Pues va a empezar a hablar la vara El tío la vara arrasa la cumbre Me ha dado una que no me arranco ni a llorar Kioto se rinde al tío la vara He visto la vara que venía Y digo Me las dato a Me ha dado lo mío y lo del inglés ¡Mama! Como me ha puesto Cumbre de Kioto Los malos humos que entran por los que salen Puse el lomo acá y me rompió el mate Ya estoy firmando ¡Venga! ¡Venga! El tío la vara les obliga a firmar el protocolo Es que tengo que ir Tengo que salir Y arreglar esto Porque esto se ve que va a la cabose A ver si me comprende ¡El tío la vara! Parece que Como recorto aquí en silueta La obra de José Mota De manos de vara Se nos va de las manos esto Se nos va de las manos ¿Quién no tiene ahora Gracias al suplemento dominical Este amigo el enólogo aficionado? Que cada vez que vas a cenar con él Te ponen la oreja como un secador del pelo Coge la copa de vino Te da ganas de decir ¡Bébetelo ya, hombre! Pega un sorbito Intenso, complejo Con matices Notas de vainilla y sándalo Y un final tánico poderoso Donde se revelan largas notas A estos tados ¿A ti qué te parece? Digo, ¿a mí qué me parece? Que me va a joder la gaseosa Porque yo subo de tinto con gaseosa Y lo tengo razonado Tú coges un vino malo Le echas gaseosa Está buenísimo ¿Qué no hará con el de calidad? No hay valor para echarlo Amigos de la gaseosa Marcar este teléfono Estaré con vosotros Que haga falta Vamos a ver una cosa La decisión de un hombre En un momento determinado Es vital Hay dos menús Menú de 20 euros Y menú de 6 Vamos al de 6 Que estamos picados En la gallinaza muchas veces Al de 6, por favor ¿Qué hay de primero? Lenteja Plato único Me puso una olla Una olla más grande Que el sombrero Un picador Me puse hasta arriba Salgo del restaurante A la media hora Digo, sí señor He comido bien No pasaron 10 minutos Cuando un rayo de vientre Me parte por la mitad Operación farmacia ya Autobús 1 euro Medicación 12 euros Y le calculo yo En tiempo perdido Euro Euro 30 Es decir El resultante total 20 euros Más me hubiera valido Muchas veces Coger el menú de 20 Y ahorrar menos Las gallinas que entran Por las que salen Es ir compensando Muchas veces Marca alta gallina Y te envío las lentejas Que sobraron del capazo Alfredico presenta El mundo ha cambiado mucho Pero las historias inquietantes Siguen sucediendo ahora Igual que antes El episodio de hoy Se desarrolla En los tiempos modernos Por eso Es en color Por lo visto Es que han inventado La tele en color En color En color En color Qué alegría En color En color Ven aquí Que te pillo Ven aquí Por favor Ven aquí Dame la cartera Tranquilo Dame la cartera Tranquilo Dame el reloj El anillo Dame el anillo La llave Dame la llave también Dame la llave también No llevas nada más No llevas nada más ¿Seguro? Date una vueltecita Date una vueltecita No llevas nada más ¿Seguro? Venga, pues venga Tira A huir Venga Venga, tira ya Venga, va Oye Una caucha Una cauchita Ven ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes cinco minutos? No, no Es que me... ¿Eh? ¿Tienes cinco minutos? Es que me iba No, te cuento Te cuento Ven un segundito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué te iba a contar? ¿Te interesaría apuntarte En nuestro programa de puntos? Los delincuentes de la zona Hemos creado un programa de puntos Para la gente como tú Para que no lo estemos Para que os beneficiéis Y los atracados, hombre Por ejemplo ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tú pasas por aquí todos los días? ¿Pasas por aquí todos los días, no? Sí, voy al trabajo Bueno, pues no es justo Que atraquemos siempre a la misma persona, ¿no? Nosotros somos delincuentes Pero somos demócratas Con nuestro programa de puntos Nosotros cogemos Y te mandamos a ti una información De los cuadrantes Los sitios por donde vamos a estar atracando Tú decides si pasa o no pasa ¿Cómo lo ves, Maribel? Bueno, visto así La verdad es que me puede interesar Más cosas que tiene nuestro programa de puntos Reducción del susto al atracado En nuestro programa de puntos Hombre, no me negarás Que tú ahora mismo tienes miedo Tienes miedo porque hasta aquí huele Tienes miedo Tú te estás yendo de vareta ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que si nosotros Si tú te apuntas En nuestro programa de puntos El susto sería menor Nosotros te atracaríamos de otra forma Con otra actitud ¿Qué te digo yo? En vez de lo típico de Nosotros vendríamos ahora mismo Con nuestro programa de puntos Si estuviese apuntado Ya que te conocemos Nos iríamos para ti Y diríamos Disculpe, caballero ¿Sería usted tan amable? A la que va Y si le sobra algo de calderilla Que ya no le digo yo Quitarle toda la cantidad de dinero Que tiene usted Sino una mínima parte Una minucia Lo que para usted no supone Ni el gasto del teléfono móvil De darnos a usted Ese dinerito Que está la cosa muy mala Y estamos tiesos A que la cocha cambia Pues claro que sí Me cago, me ven aquí Bueno, pues si usted Echa punta En nuestro programa de puntos Le trataríamos así ¿Qué pasa con el programa de puntos? Que usted A medida que nosotros Le vayamos atracando Usted va teniendo Una serie de puntos ¿De acuerdo? Tres veces que le atraquemos Esos son mil puntos Con esos puntos Si usted tiene Lo suficiente sardo Habría cosas Que nosotros le devolveríamos ¿Qué? ¿Cómo lo ve, Maribel? Por ejemplo Es anillo Anillo es una mierda Anillo es una mierda Una mierda Mierda De regalo de tu mujer Bueno, pues para nosotros Esto no vale nada ¿Vale? Para ti sí Para mí esto no vale nada Con el programa de puntos ¿Qué pasaría? Que yo te lo devolvería ¿Vale? Pero como no tienes El programa de puntos No te has apuntado Y aparte no me estás Gimoteando nada Que me estás Gimoteando muy poquito Gimoteame 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 Dámelo Muy malamente Muy malamente gimoteado Me vas a dar el anillo No, no te lo voy a dar Haberte apuntado Haberte apuntado El programa de puntos Haberte apuntado Levantate Me está montando aquí un aleo ¿Te interesa o no Me interesa Me interesa Venga, pues te vengas Fírmame aquí Está mirando Ahí, está mirando Fírmame aquí Esto quiere decir Que estás de acuerdo Y has leído Todas las condiciones Del contrato Fírmame aquí Repitito Venga, va Venga, va Venga, ahí Firmadito Bien, está tu firma ¿No? Sí Vale Pues ya con esto Nosotros ya tenemos Tu dirección Todas las cositas Tu dirección es la misma Que viene en el DNI Que te acabo de quitar No, no la he cambiado Eso está muy bien Por si algún día Nos pasamos a robarte Por tu casa Como tenemos también La llave Pues así Vamos a tiro hecho Y otra cosa Nos facilita una dirección De correo electrónico Si eres tan amable ¿Para qué queréis el correo? ¿Como que van a qué? Pues si me vais a enviar Publicidad masiva No me interesa ¿Publicidad masiva? No te vamos a enviar Publicidad masiva Me... Tú no me queso ilegal Te lo digo Porque están metiendo Ya publicidad en todas partes ¿Me estás contando? Eh, mira Mira ¿Es usted una de esas personas Que ama el mundo mineral Y sin embargo No tiene tiempo suficiente Para adquirir los conocimientos Que desea? Entonces está de enhorabuena Porque le presentamos La enciclopedia Del mundo mineral express Hoy El terrazo bajo cubierta Esa bestia indómita Que se averroncha Contra el rocaje Salvaje Se tira a la yugular Como no hay nadie Un terrazo es capaz De comerse una ballena De un buqueado Adentellada Adentellada Salvajemente Se llena de bichos incorporados A la que luego Le atraen todos Al in situ Al in situ No me la tiras Yo te la tiro Santiago Segura Blasa Jiménez La trama de la vergüenza Tiramos de la manta Usted se va a llevar Un buen dinero Yo también Me llevaré algo Aquí y ahora Al descubierto Esto ha sido el posado robado más grande Que yo he visto Ya en el primer visionado En la agencia Nos hizo sospechar De Santiago Segura En fin Otro preclaro ejemplo Del fracaso del sistema educativo Vigente en nuestra patria Las imágenes están ahí Hablan por sí solas La gente dice que es un montaje Bueno, llámale a X Usted se va a llevar un buen dinero Yo también Me llevaré algo Y al final Lo de siempre Pues un par de abenedizos Que se quieren aprovechar De la buena voluntad De tanta gente Esto Íntegro para usted O sea Esto después del reparto ¿Qué me dice? Comprendiéndose Lógicamente Que la ropa Me la ponen aquí La actitud De esta señora De cierta edad Me parece Repugnante ¿Qué me dice Blasa? No está tan mal Esto del montaje Al final ¿Eh? Al final le está gustando Lo del montaje No sé Es la silla Parece que Los serbones Buenas noches Sean todos ustedes Bienvenidos A cuarto 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 O milenio El equipo de investigadores De este programa Ha creado El departamento Tras las miles de cartas Que nos llegan Del Chotacabras Un ser extraño Un ser Absolutamente desconocido Vamos a intentar Arrojar Un poquito más de luz En este Ser Una persona Tuvo una experiencia Con este ente Fue sorprendente Sorprendente Extraño Él no se lo esperaba Y sin embargo Se le vino encima ¿Cómo fue? Pues fue directamente O sea Me perturbó Me perturbó La mente Vamos a intentar Aclarar De qué se alimenta Este animal ¿Qué come? Si es que come O sea Somos mujo Hasta que tiene Aproximadamente un año A partir de aquí Ya es perciba Lo mismo que de cría Percibas Y de mayor Se mormuja Increíble la La estupidez Vamos a despedir Nuestro programa Es que estoy Aventado Sabemos hoy Un poco más No tiene cura Del Chotacabras Gracias Paco Collado Yo no estoy Pero me acuerdo Y ustedes No nos falten Estaremos aquí La próxima semana En Cuarto Milenio Este que tengo al lado No es que haya visto Al Chotacabras Es tonto De nacimiento Y en su casa En su casa No hay No hay No hay botijo Buenas noches Y los espero A todos ustedes Aquí Hasta la próxima semana Gracias Se ha acabado ya ¿Tiado segura? Sí Nombre Facundo Collado Alia Fariseo Profesión Vigilante Obsesión Molestar famosos Dímame un autógrafo Para la mujer Hombre Dímame ¿Cómo se llama? Para Carmen Con cariño ¿Con cariño? De Santiago Está todo el día Nada más que La tía es loca ¿Quieres uno para usted? No, a mí no A mí no me gusta Es la mujer Que está loca La tía es loca ¿Pero que no le gusta? No, no Las películas Que no me No me gustan ¿Pero las has visto? Yo no Como vea Las voy a ver Si no me gustan Bueno Tiene usted ¿Eres más gordo En persona? Que en En Cine En la tele Vamos No puede ser ¿Eres gordo aquí? No, la óptica de las cámaras Siempre te hace parecer Tres o cuatro kilómetros No, no, no Eres gordo Sí Que no pasa nada No pasa nada Ahora mismo Está bien visto eso Van carnes Está saludable Esta opinión suya No solicitada La que viene No, no Vamos a ver Que no pasa nada No se le pasa nada Vamos a ver una tontería Que no pasa nada No es que no pase nada Si es que está mejor Vista ahora mismo Ahora No pasando nada Ser eres ¿Sí que? ¿Sí que? ¿Cierto? ¿Cierto? Que no pasa nada Que no pasa nada No pasando nada Que es a lo que yo me refiero Ser eres Que es a lo que voy yo Ser eres Venga Gracias, eh Chao, gracias No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora No pasando nada Que no pasa nada Que sepas que ser Eres Tú Trabajas Vamos, llevas mucho tiempo Trabajando aquí Yo aquí vigilante Llevo 18 años Con José, ¿no? Sí O sea que el personaje este De Cansino A lo mejor se ha inspirado en ti ¿O no? ¿La ha ofendido usted? No, no Si no me ha ofendido Le pido disculpas Si no me ha ofendido Pero ser eres No pasa nada Pero eres Cansino Le pido disculpas a mí No, no, no No, no Si le sirve de algo Para su esquez Que no pasa nada Venga Gracias Hasta luego, eh Si ahora mismo se ve mejor Ahora mismo Se ve mejor usted Siendo así Entrado en carne Que el otro Ahora También le digo una cosa No pasando nada Que no pasa nada Que sepa Que ser eres Y dentro de unos meses Te juro Que pregonaremos A los cuatro vientos Nuestro amor Porque todo el mundo Tiene que saber Sé Que yo Soy el duque Corten Ha sido bueno Tráeme un vaso de agua Sigue Probando Bien Sí Te he poseído Soy Bartolo Te tengo Quiero tu cuerpo Tu cara Tus músculos Me enamoré de ti Desde el día Que te vi en Sintetas No hay paraísos Sí Y tu barba De 19 días Y 500 noches ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ha pasado al final Con el verdugo que ha hecho? No Me vas a decir Que no es verdugo bueno este Tiene una subida de hacha Épica No me digas Que yo la he visto Hasta colgar en YouTube ¿No hago así con la mano Para parar el taxi Y viene un alguacil A pedirme juramento? ¿Pero usted ha jurado O no ha jurado? Bueno, yo lo que... ¡Silencio! ¡Silencio! Hago desalojarle el taxi Te vas a otro sitio ¿Y qué pasa? Que se nota que es un funcionario del dolor Pasa allí que si Black Dracul No sé qué Y te empala Pero es que eso no es gozar Y cómo insulta Y cómo insulta Y a mí el brazo Cómo me la dejó Mira A ver ¿Sabes quién es? El tío de la vara Uy, Jesús Voy a crujir Vivo Tengo yo ganas de probar el puñetazo Este en el estomago Que te queda como Qué rico, qué rico No podía decir ni obelisco Decía Obelisco Y hasta ya me dolía ¿De qué me estás contando Gualtrapas? Y aquí cortamos la conversación Que no tiene sentido Que aquí cortamos Se acabó Ese Ese por qué no vas tú Cuánto coño Una cosa salvaje Salvaje Coño, salvaje Y le dice el otro Le dice Le dice el otro Le dice Dame ver una vez en mucho Lo ha dicho el otro Lo ha dicho el otro Cuadro El otro cinco Primera Te rías Dinesio Vamos, Cuadro Una sombría Una sombría Una cosa salvaje Una violencia ya que venía incorporada En el pismo Hombre, hombre ¿Qué le digo, tío? ¿Cómo estás? Fenomenal ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien Te arranca la oreja Sí, bueno, eso es típico Bueno, no pasa nada Te mira con odio Pero odio con inquina Sí Se ve esa mirada de odio Que dice Dios mío La que me va a caer encima Yo me saco un abono Ya pa' todo el año Toma, dame, pa' todo el año Te digo una cosa Todavía no nos ha dado los nuestros Pero ansioso estoy No hago así con la mano Para pedir un taxi Y un alguacil me pide juramento Pero usted ha jurado O no ha jurado Hombre, yo lo que pasa Es que ¡Silencio! ¡Silencio! Hago desalojar el taxi Lo siento Verdugo, verdugo, verdugo ¿Verdad? Este hombre ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿A mí me vas a hablar tú de Mili? ¿A mí me vas a hablar tú de Mili? ¡Gracias!